A continuación vamos a ver la última hora de Leo Messi, la última oferta de renovación a Mbappé por parte del PSG, cuando podría reaparecer Sergio Ramos y las palabras de Nasser Alkelaifi sobre el último partido de Champions ante el Real Madrid, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG, por tanto, sin más dilación, vamos ya con la primera de las noticias y vamos a hablar de las palabras de Cesc Pabregas sobre la actuación de Leo Messi en el último PSG. ¡Real Madrid! Cesc Pabregas no entiende por qué se han dado tantas críticas a Leo Messi por su actuación contra el Real Madrid en la Champions. El jugador del Mónaco, en una entrevista con Mundo Deportivo en la que destacó a Berratti como el mejor del encuentro, defendió a su ex compañero del Barcelona que entiende que no estuvo tan mal como se ha dicho. Si a Messi se le critica más de la cuenta, sin duda, he leído cosas de gente que no debió verle jugar contra el Real Madrid. Sin ser estelar hizo un buen partido, dejó solo a Mbappé en el primer tiempo con un pase que ningún otro de los 21 jugadores que había en el campo sería capaz de hacer. Se metió bien entre líneas, le dio otra asistencia a Neymar que pudo ser gol, falló un penalti, ¿y qué? Juzgarle por eso me parece ridículo. El fútbol va mucho más allá. Courtois es un arquero fantástico y tiene mérito, verbalizó. Messi es feliz cuando gana, cuando marca y cuando logra ser determinante. Por eso ha sido quien es durante 15 años. El más parecido a él es Cristiano Ronaldo, pero no he visto a nadie igual. Digo además antes de opinar sobre si es posible que la mejor versión de Messi vuelva a emerger en Francia. Me acuerdo del primer año de Luis Enrique, en el que se le criticaba mucho. Se hizo una crisis de todo aquello. Después el Barça ganó el triplete. Ahora puede pasar algo parecido. Entiendo que se tienen que vender programas, pero hablamos de un jugador que te puede dejar retratado en un segundo. Con Messi siempre hay que ir con cuidado, por si acaso. Tiene cuerda para rato, especificó. Su salida del Barça. Irse de casa nunca es fácil, pero hablar en esos términos es un poco exagerado. Fue duro porque nadie se lo esperaba. Estaba apalabrada su renovación con el Barça y no poder quedarse desencajó a todos. A él el primero. Cambió todo de forma de prisa, pero es fuerte y sabe que tiene que mirar adelante, añadió. Vamos a seguir hablando de Leo Messi, pero en este caso vamos a hablar de una tierna foto junto a su hijo que se ha vuelto viral en las redes sociales. Antonella Rucuzo, esposa de Lionel Messi, compartió este jueves una foto del futbolista junto a su hijo Ciro, que llenó de ternura a sus seguidores en las redes sociales. Se trata de un oportuno apoyo familiar en medio del cuestionamiento que ha recibido el jugador por su actualidad deportiva. Después del encuentro que disputó el Paris Saint-Germain ante el Real Madrid por la Champions League el martes, el astro recibió críticas por el penal errado y algunos otros fallos, al punto que el diario deportivo Lequid lo calificó con tres. En la foto se lo puede ver a Leo abrazando y dándole un beso a su hijo menor. Además, el pequeño está usando ropa deportiva y tiene puesta una camiseta del Paris Saint-Germain. Abrazos de papá, escribió ella. Vamos a hablar ahora en detalle de la brutal oferta que le ha hecho el Paris Saint-Germain a Kylian Mbappé para que siga en el equipo parisino. La exhibición de Kylian Mbappé ante el Real Madrid le ha dejado claro a Nasser Al-Khelaifi, que tiene que renovarle sí o sí antes de que termine su contrato. Es por ello que después de una supuesta reunión entre grandes ejecutivos cercanos al Emir de Qatar y varios familiares del jugador, el Paris Saint-Germain habría preparado una oferta irrechazable para mantener los servicios del francés. Y es que según ha desvelado el diario británico Daily Mail, el conjunto parisino le habría ofrecido un sueldo semanal de 1.2 millones de euros al atacante para renovar su contrato, el cual finaliza el 30 de junio. Varios medios españoles ya daban por sentado que Donatello acabaría vistiendo la elástica merengue la próxima temporada, pero este movimiento del Paris Saint-Germain podría dejar en jaque a Florentino Pérez. Además, Mundo Deportivo ha agregado que habrían más incentivos, aparte de los económicos, entre ellos resaltar varios contratos exclusivos de marketing con el ecosistema de Qatar Sport Investment y ser la figura principal del Mundial de Qatar 2022, en donde no solo potenciará su imagen personal por todo el planeta, sino también la de la camiseta de Francia. Sumado a ello, tendrá un proyecto deportivo en donde solamente él será la estrella principal. Sin embargo, sus emolumentos serían el grueso de este nuevo vínculo, en donde ganaría más de 50 kilos anuales que fácilmente podrían duplicarse entre premios y comisiones por rendimiento deportivo. Esto le garantiza ser el jugador más caro del mundo y de la plantilla, por encima de Lionel Messi y Neymar Junior. Por último, su entorno también saldría beneficiado, ya que el club ofrecería una comisión millonaria a su madre y a gente que ninguna otra institución deportiva podría igualar. Si las últimas informaciones dan en el clavo, parece muy complicado que un club de la liga pueda igualar la propuesta de los franceses, tanto en términos económicos como deportivos, políticos y de imagen. Florentino deberá actuar con cautela y elegir bien su próxima jugada. Iguala la oferta o se hace a un costado y deja pasar su obsesión por Mbappé. El reloj corre y no se detiene. Vamos a hablar ahora de Sergio Ramos, y vamos a ver cuándo podría volver el Camero a los terrenos de juego. El 9 de marzo, a las 21 horas, el Paris Saint Germain tiene una importante cita. Tras el 1-0 de la ida, los galos defienden esa ventaja ante el Real Madrid en el Bernabéu. Buscan su pase a cuartos de final. Antes de esta cita, el Paris Saint Germain tiene tres encuentros. Este fin de semana se enfrenta al Nantes a domicilio. Después, el Saint-Étienne, que pasará por el Parque de los Príncipes, y cuatro días antes de ese choque de la Champions, se pasará al Paris Saint Germain por la Casa de Niza. Muy pendiente está Mauricio Pochettino de Ramos, que no llegó a tiempo al partido de ida contra el Madrid y tuvo que verlo desde la grada. La idea es que pueda jugar en el choque en Concha Espina. Le Paris Saint no es muy optimista en cuanto al estado físico del de Camas. Asegura que se perderá el choque contra el Nantes de este sábado, y casi con total probabilidad, según el rotativo. También el de Saint-Étienne, el de la siguiente jornada. Su vuelta, augura el rotativo, podría producirse para el choque contra el Niza. Apenas unos días antes del partido contra el Real Madrid, un choque tendría, por tanto, para aprobarse Ramos antes de visitar a su ex-equipo. Y ya para acabar, vamos a hablar de las declaraciones de Nasser Al-Khelaifi. La gran victoria del Paris Saint Germain sobre el Madrid, gracias a un gol in extremis de Mbappé, fue uno de los resultados más destacados de la semana en la que volvió la Champions League con el comienzo de los octavos de final. El presidente parisino, Nasser Al-Khelaifi, analizó exuberante ante los medios el triunfo de su equipo. Destacó además la buena labor de la entidad fuera de los terrenos de juego. Jugamos un muy buen partido. Los jugadores mostraron que son un gran equipo. Como siempre decimos, controlamos el juego desde el primer minuto hasta que marcamos. Realmente fue un partido perfecto, dijo. Estoy muy orgulloso de los jugadores, del entrenador, del director deportivo, de los aficionados. No solo jugamos para el Paris Saint Germain, también lo hacemos por Francia. Continuó. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!